muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a este canal hoy nos encontramos en el campo de entrenamiento de warzone para traerles lo que yo considero la mejor configuración para consola y como bonus si no te enteraste de cómo hacerlo al final de este vídeo te muestro cómo sacar y dónde se localiza el arco de rambo no te vayas en un ratito te lo traigo ponte cómodo yo soy mos y tú estás en warzone qué tal gente warzone vamos a comenzar lo primero que tenemos aquí es la configuración de botones que no voy a entrar en detalle aquí arriba les dejo lo que es la mejor configuración de botones para mando hice un vídeo recientemente y estuvo bien aquí solamente vamos a poner el salto de gatillo táctica invertida que creo que es la mejor y hasta aquí le dejamos en predeterminado hablemos de lo que es la zona muerta la zona muerta es el tiempo que lleva el stick en registrar el movimiento hasta su punto máximo si es alta el stick tardará más en realizar el movimiento y si es baja todo lo contrario todo va a depender del estado del control que tengas si este es nuevo la zona muerta no varía mucho ahora para determinar esto puedes verlo como lo coloco si se mueve sólo el control tendrás que ajustar tu zona muerta hasta que no se mueva en mi caso como tengo un mando casi nuevo digamos no tengo problema creo que lo dejo en baja para que la reacción al moverlo sea rápido lo dejo en 0,05 0,08 está bien ahora hablemos el tema de la discordia la sensibilidad para esa pregunta nadie tiene una respuesta solo tú puedes responderte a ti mismo esa sensibilidad es la que te sientas más cómodo esa sensibilidad cuando la uses te tendrás que sentir muy cómodo te pongo un ejercicio para que la descubras toma tres puntos y pones un número de sensibilidad cualquiera mi consejo te doy que empieces de menos a más o de más a menos vas de un punto al otro parando en cada punto si paras bien en el punto que quieres esa es tu sensibilidad aquí pruebo con una sensibilidad 18 que es descabellada y como verán no la puedo controlar obviamente no jugaré con esa porque no le pegaré ni a un arcoiris de esta manera vas estudiando la tuya hasta encontrarla y te sientas a gusto otro punto que va con la sensibilidad es el multiplicador de zoom el bajo es para miras de hierro y el alto es para mira de franco blk o la axial como tantas como otras con esto conseguimos disminuir dejar igual o aumentar al apuntar por ejemplo tiene la sensibilidad de 6 y la baja de 0,75 entonces multiplica 6 por 0,75 queda 4,75 tomando en cuenta que valor 1 es normal usualmente la de baja se usa baja y la de alta se usa alta en mi caso la tengo en 0,85 la baja y en 1,10 la alta y ahí más o menos equilibramos lo que es el multiplicador de zoom aquí tenemos el tipo de respuesta al apuntar ya he probado las tres hay un estudio que dice que la lineal es la que resulta mejor por la velocidad de apuntado que es tal cual tú la haces en el mando la dinámica tiene una pequeña ayuda y la estándar es un promedio de ambas como pueden ver cuando paso la mira sobre el objetivo se realentiza con la lineal con la dinámica también pero es más notorio si tu objetivo muy móvil te puede jugar en contra pero esto también las pruebas para ver cómo te resulta y ahí tú sacas tu propia conclusión aquí la vibración del control la ponemos no o desactivado porque no queremos ninguna distracción a la hora de jugar la vibración la ponemos en off o desactivado porque no queremos ningún tipo de distracción a hablar de jugar imagínate que te intenta atacar atacando y de repente empieza a vibrar tu control no es bueno la ayuda de mira es simple jugador experimentado usa un estándar jugador normal precisión y un jugador que recién comienza concentración eso hace un poco que una como lo dice el nombre no una ayuda para la gente que recién está comenzando para apoyar el arma hacemos en esta opción que es presionar y apoyar y sacarla cuando nos movemos así lo hacemos más dinámico el movimiento aquí vemos el punto esto es importante aquí vemos el comportamiento usa recargar hay que usarlo en pulsación contextual porque si lo tenemos de manera normal cuando vamos a abrir suministros o tomar objetos como armas municiones y otras cosas tenemos que dejar presionado el botón de cuadrado en este caso y mantenerlo por un instante es corto no es mucho pero en situación de juego lo notarás si haces el cambio como te menciono verás un cambio muy pero muy grande tanto sea para lutear como para tomar cosas cuando estás corriendo etcétera 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 como lo ves aquí el comportamiento de blindaje por defecto te puede pones una por una presionando el triángulo por cada una si cambias a aplicar todas solo necesita presionar una vez y de manera automática se pondrá en la que haga falta siempre y cuando tenga placas obviamente vamos a tocar un punto muy importante que es el sprint automático es importantísimo para la movilidad de tu personaje en wars usualmente para correr presiona cl3 si no lo tienes activado obviamente no bueno con esta opción dejarás de hacerlo ya que estarás corriendo con solo mover hacia adelante no quiere decir que estés corriendo todo el tiempo sino que lo puedes controlar normalmente con esto no solo cuidarás tu mando sino que te moverás más rápido por verdad y así la experiencia será mejor al moverte más rápido una cosa que tienes que aplicar que te hará grande en warzone créeme es la siguiente pero escucha bien y sigue estos pasos dale like suscríbete y sígueme para más contenido no te voy a decir que dejará de ser manco pero te ayudará en alguna otra cosa muchas gracias por estar no te olvides y hasta aquí lo más importante para la configuración de consola según el yo y algún otro que sabe en otro vídeo te traeré lo que sería los más importantes tips para audio imagen y como lo prometido es deuda te dejo un pequeño clip de cómo sacar el arco de ramo gracias por estar nos vemos en la próxima nos vemos nos vemos y adiós supuestamente supuestamente esto debería estar aquí no, ahí no vamos a ver que tal está vamos a ver que tal está vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver va a tener una conexión opa acá está después si vinimos aquí actualizar el mapa vamos a tener cuidado que nos pueden venir a ver bueno se actualizo el mapa ah, toqué hay que estar cerca hay que estar cerca no, no hay que estar cerca si vemos aquí están todas las localizaciones de lo que dice la casita de ramo apá acá tenemos como la tenemos como la cargamos aaahh interesante el otro mob Tiene caída Vamos a ver si puedo matar a alguien Cuanto más he tirado esté más daño Tiene caída Tiene caída Tiene caída